Bueno, y tenemos que hablar de este asalto frustrado en Juan León Mallorquín, pero que dejó lamentablemente como saldo el fallecimiento de un rehén en la huida de este grupo que pretendía asaltar una distribuidora. Los agentes de civil estaban diseminados en puntos estratégicos de Juan León Mallorquín y aunque no tenían la información precisa de cuál era el blanco, en cuestión de minutos llegaron hasta el local atracado. Según el jefe policial, a varios días sus personales ya estaban por la zona. El personal del departamento de investigaciones recibió la información de que ayer en horas de la tarde un grupo de delincuentes intentaría cometer un hecho punible en esa localidad. El lugar precisamente desconocíamos, motivo por el cual personal del departamento se trasladó hasta la localidad de Mallorquín. Hice las comunicaciones pertinentes al Ministerio Público y tratamos de cubrir el perímetro de la ciudad de modo a poder estar preparados en una eventual circunstancia de que esto cede. En horas de la tarde visualizamos este vehículo que estacionó, descendieron de él estas personas armadas. En momentos de intentar identificarlos, ellos opusieron una resistencia muy bélica, por llamarlo así. Se enfrentaron a tiros con el personal interviniente, nos apoyaron otras dependencias policiales. Y bueno, eso es lo que puedo decirte. Apenas ocurrió el hecho, fue detenido un guardia de seguridad que estaba al servicio de la empresa asaltada por su presunta implicancia con la gavilla. Tenemos una sospecha en consecuencia del diálogo que mantuvimos con los propietarios de esta firma. Él tiene una rutina a ser realizada dentro del ámbito de lo que cumple sus funciones. Aparentemente, él en la hora o a la hora que estas personas se acercaron, él no estaba en el lugar donde usualmente suele encontrarse. También fue incautado del poder del mismo sus elementos de comunicación que van a ser peritados a los efectos de poder determinar si tiene o no algún grado de implicancia en este hecho. El atraco derivó en el fallecimiento de Jaime Bobadilla, el joven trabajador que fue llevado de rehén hasta el área boscosa donde fue encontrado muerto. Se espera el resultado de la autopsia para determinar si efectivamente murió por la picadura de avispas o por otro motivo. Horas después, en la misma zona, fue muerto Benicio Paredes Ramírez de 43 años. Es un ex convicto al que atribuyen robos a cajeros electrónicos y una cooperativa.